Música Cuán grande es tu amor y cuán grande es tu misericordia Señor Cuánta es tu bondad y tu hermosura y tu fidelidad Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Gracias Señor por este día tan hermoso Por permitirnos Señor escoger estar en tu casa Señor Tu palabra dice escogería estar en la casa de mi Dios Que habitar en las moradas de maldad Porque mejor es un día en tu casa que mil fuera de ellos Alabado sea tu nombre Señor te honramos y te bendecimos Tú dijiste donde hay dos o tres, yo estoy en medio de ellos Por eso te damos gracias, alabado sea tu nombre Unge nuestros ojos en esta tarde, unge nuestros oídos Padre Danos corazón entendido para tu palabra Danos corazón para obedecer tu palabra Oh Padre que el temor de Dios descienda sobre nosotros Y nos prepare para estos días tremendos Señor Tremendos los días que está viviendo esta humanidad Son días que marcan el fin de toda obra El fin de toda tarea El fin de toda cosecha Gracias por tu amor Aleluya Háblanos en tu palabra Ministranos en tu palabra Que los cielos sean abiertos Señor Aleluya En el nombre poderoso de Jesucristo Te damos el honor, te damos la gloria Y te damos la honra Levante sus manos al Señor Iglesia Levántelas Estamos parados En tierra santa Y yo sé que hay ángeles alrededor Dígaselo otra vez al Señor Estamos parados Estamos parados En tierra santa Y yo sé que hay ángeles alrededor Adoremos A Jesús Porque sé que estamos En su presencia En tierra santa hable con el Señor y dígale te doy gracias Señor que me trajiste a tu casa para oír tus palabras gracias por tu fidelidad gracias por la palabra por el Evangelio que salva el Evangelio que sana y el Evangelio que liberta Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu fidelidad Amén y Amén dale una ofrenda aplauso al Señor Dios le bendiga Aleluya Jesús Dios es bueno Dios es bueno Amén tome su asiento por favor tome su asiento amados Aleluya Jesús un día tan lindo para estar en la iglesia estaba meditando allí en la azotea y digo Señor si vinieran a la iglesia como salen del parque grupos de 15 20 personas con sus niños yo digo viene un día en que lamentarán no haberse hecho tiempo para Dios lamentarán de que el tiempo pasó el verano pasó se arrancó la fruta otros cosecharon y ellos ni siquiera se enteraron que había una cosecha yo veo desde allí de mi azotea la gente que va hacia los parques gritos gritos de las canchas de los fútbol como la gente grita y yo digo Señor la gente no ha querido buscar tu rostro en esa cancha de fútbol en el año 1972 cuando yo tenía 11 años el evangelista allí llegaba y la vino y luego volvió a venir una segunda vez y por radio y por televisión se anunció la palabra de Dios y luego comenzó a venir el evangelista Carlos Anacondia Salto conoce la palabra de Dios Salto escuchó la palabra de Dios pero Salto no ha querido obedecer la palabra de Dios Uruguay ha conocido la palabra de Dios Dios ha permitido que en todos los departamentos importantes de Salto estuviera la cadena de enlace TVN medio bien o medio mal pero han conocido que Dios es real han conocido testimonios de gente que al conocer el evangelio han cambiado sus vidas y mucha gente no ha querido oír y obedecer la palabra de Dios y quiero decirles que el día de la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos no nos imaginamos lo terriblemente cerca que está la venida del Señor hay un tiempo que Cristo Jesús cuando murió en la cruz y se fue hacia los cielos luego de haber resucitado él se quedó 40 días y 40 noches aquí en la tierra con sus discípulos para enseñarles y para sanarlos de que él estuvo crucificado y murió y estar con ellos y preparar un grupo dice más de 500 personas se les apareció el Señor Jesús después de haber resucitado diciéndoles que esperen que esperen en Jerusalén junto con los apóstoles el día en que serían investidos de poder de lo alto Jesús invitó personalmente a más de 500 personas de esas 500 más de 500 personas 120 personas sólo estaban en el aposento alto o sea que menos de la tercera parte de lo que él invitó habían obedecido me atrevo a decir menos de la cuarta parte quiere decir que hoy en el mundo si hay 7 billones de personas y sin menos de la cuarta parte se van el rapto de la iglesia va a ser una gran muchedumbre de gente que se van a quedar y van a llorar y lamentar diciendo hay hay de lo que viene sobre nosotros ahora que no hemos sido salvados y Dios en su gran misericordia al comprender la hipocresía de la gente al comprender la burla a su palabra Dios va a hacer algo que yo digo es algo magnífico y estupendo es algo de una gran sabiduría que Dios quite del mundo a todos los niños inocentes de la tierra sean creyentes sus padres o no sean creyentes pero cada hogar tendrá la falta el rapto de una criatura incluso los niños de pecho incluso los niños que están mamando los niños que están en el vientre de la madre cuantas madres hay que lo que más aman son sus hijos y el Señor se los va a quitar serán arrebatados los niños un mundo sin criatura será el testimonio irrefutable para que ellos entiendan que la maldad y los juicios que vienen Dios es un Dios santo y bueno y justo y misericordioso y fiel y ellos no se hicieron tiempo para conocerlo y amarlo y si no se hicieron tiempo para amarlo y conocerlo se darán cuenta que todo lo que viene sobre la tierra Dios no lo puede dejar caer sobre los niños por eso Dios quitará a los niños de la tierra pero eso le será una señal dura le será una señal de dolor le será una señal de angustia pero también de consuelo al comprender que lo que viene sobre la tierra Dios no lo dejará caer sobre los inocentes ahora amados nosotros debemos de entender y comprender la hora que vivimos pero debemos revisar porque la fe de muchos de ustedes está tambaleando y va a tambalear la de algunos de ustedes que yo creo que muchos de los que aquí están no subirán en el rapto de la iglesia porque son muy altibajos en sus convicciones de fe buscan al Señor cuando les conviene y muchos de ustedes la vida privada de ustedes no está alineada como si tuvieran temor de Dios hay algunos de ustedes que se están endeudando hay algunos de ustedes que nos pagan sus cuentas hay algunos de ustedes que mienten y hay algunos de ustedes que están que se sacan chispa entre esposos y hijos y padres y no saben la venida del Señor que está pronta porque no están teniendo temor de Dios por tanto no se están preparando no se están preparando para la venida del Señor porque si hubiera ese temor de que Cristo ya viene se estarían preparando pues le aseguro que si a usted le avisan un mes antes de que la nieta se casa en Montevideo usted un mes antes se prepara compra zapatos nuevos medias cancanes escaladas un broche para el pelo un pañuelo para el cuello un mes antes se prepara un mes 30 días antes para ir a disfrutar una fiestita de unas horas y nosotros vamos a ser sacados de este planeta para la eternidad vivir en el cielo y no nos estamos preparando porque no creemos hasta que suceda y muchos de ustedes se van a quedar porque eso está pasando en sus corazones no están creyendo y no se están preparando y como no están creyendo el Espíritu de Dios no puede producir temor para prepararlos con ese debido temor que es lo que les está pasando miren ya el espejo de la palabra de Dios y digan Señor me tengo que arrepentir de andar viviendo por vista porque si veo entonces creo no puede ser la fe no es ver la fe es una convicción que produce el Espíritu Santo en el Espíritu no en el corazón en el Espíritu y nosotros no estamos viviendo por esa convicción muchos de ustedes están solo entreteniendo la vida con comida con el nieto con el nene y con la nena se están entreteniendo y ese es el gran problema de la iglesia porque la iglesia no despierta si usted supiera que Cristo viniera para fin del año que estás haciendo con tu familia con tu padre con tu madre y con tus hermanos y con tu hija y con tus otros seres queridos está Cristo en tu corazón les estás hablando a ellos no les estás hablando porque tú no sientes lo que Cristo siente Cristo en este momento llora delante del Padre para que el Padre haga algo y le conceda cinco minutos más que pueden ser tres y cuatro años más en la tierra y el Padre dice no hay más tiempo hijo de cierto les digo y les digo en el Espíritu del Señor que algunos de ustedes están poniendo en duda el arrebatamiento de la iglesia con una gran tristeza me encuentro allí en el internet que es una cadena increíble millones y miles de millones de personas miran eso y salen personas a decir la Biblia no habla de la palabra arrebatamiento yo le digo están locos la Biblia habla perfectamente dice arrebato arrebato y el arrebatamiento y arrebataré pues no leen la escritura leen algo de la Biblia y creen que han leído toda la Biblia gente que se dicen siervos de Dios que están diciendo esta y se atreven a afirmar cosas como que si la supieran ¿sabe lo que sucede? que no hay temor ni reverencia ni respeto a lo santo a lo sublime y a lo sagrado es un avasallamiento y la gente no permite ¿por qué? porque la gente sigue ciertas doctrinas y corrientes sin importarle si eso es de Dios o no es de Dios ¿por qué usted debe de creer? ¿por qué usted debe de temer? ¿por qué usted debe de saber? el Señor me pidió diles diles que se están olvidando de lo que han aprendido y lo que han visto y oído el enemigo está entreteniendo las vidas de la gente entreteniéndolas y usted debe de saber ¿por qué? yo debo de creer que Cristo viene número uno porque lo dice la Biblia la Biblia dice que Cristo viene él dijo me voy no voy a estar sentado ni aburrido ni de brazos cruzados voy a trabajar trabajen ustedes aquí y yo trabajaré allá mientras ustedes trabajan aquí yo prepararé el lugar para ustedes dile que está a tu lado no trabajas no tendrás un lugar donde estar en el cielo no sirves a Dios no habrá un lugar para ti en el cielo mientras tú sirves a Dios aquí en la tierra él está preparando un trabajo para ti en el cielo si no sirves a Dios aunque sea para tu familia si no sirves a Dios aunque sea para tu gente como dice que crees en Dios cualquiera de ustedes ya debería de tener toda su familia aquí por el tiempo que llevan en la iglesia deberían de buscar la manera de traerlos deberían de buscar la manera de buscar y buscar y buscar y centrarse en eso en eso dígale al Señor no salgo a evangelizar si no salvo a mi familia no salgo a predicar a nadie si no salvo a mi familia porque salgo a hablar y mi testimonio tiene que quedar respaldándome a mí que tengo una familia que cree que tengo una familia porque muchos dirán porque no le predicas a tu casa primero Jesús hizo eso usted no tenga vergüenza de hablarle así al Señor dígale que está a su lado trate a Dios como Él es que hizo el Señor a los de su casa primero no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel y después que Él predicó a la casa de Israel mandó a sus discípulos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra empezando por casa porque el que cree en el Señor debe hablarlo primero a los suyos porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe ¿qué fe vive usted? ¿qué fe estamos viviendo iglesia? ¿qué tipo de fe estamos viviendo? que venimos culto tras culto y parece que todo siguiera igual ¿qué tipo de fe estamos viviendo? ¿cuál es la fe que está viviendo? que no le mueve a decirle a su familia ¿por qué no vienes a la iglesia? necesitas oír palabras de Dios necesitas arrepentirte necesitas el tiempo se termina saque papel y lápiz por favor los que van a anotar saquen papel y lápiz y no tiene pida al que está a su lado pero hoy le voy a dar los puntos para que usted le hable a su gente le voy a dar los puntos para que usted pueda hablar a su familia y saber bien cómo decir que el tiempo se termina usted va a tener una razón bíblica para decirle no hay más tiempo por favor es urgente necesitas consagrarte santificarte limpiarte dejar de fornicar dejar de pecar dejar los vicios venir a la iglesia déjalo malo hazlo bueno arrepiéntete de tus pecados para que el Señor te considere y te salve usted después de hoy no tendrá excusa no podrá decirse y que les digo hoy yo le voy a dar los puntos que usted le va a dar bíblicamente la seguridad que el tiempo se termina y por qué razón dice la Biblia donde dice la Biblia que no hay más tiempo no se deje engañar por sus sentidos sus sentidos solo le van a traicionar no se deje engañar por sus sentidos pensando que no que será después del 2025 el 2028 el 2032 el 2040 ya estamos en el año 2045 Dios agarró a la humanidad como Dios dijo los agarró en la astucia de ellos ellos queriendo ser sabios y astutos cambiaron el almanaque pero sin contar los días que vivieron cambiaron el almanaque y hoy estamos hoy estamos en el año 2045 en vez del 2016 el almanaque de ellos marca 2016 pero para Dios ya medio siglo medio siglo ha transcurrido de este año 3000 pero por qué que debo de creer que es el final vamos aquí al evangelio de Mateo capítulo 24 céntrese ahí en el evangelio de Mateo 24 céntrese ahí Mateo 24 el señor habla de su retorno pero antes de su retorno él dijo que iban a haber juicios y aquí dice verso 3 estando Jesús sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron a parte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo Jesús respondió y le dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores sólo será principio de dolores entonces entregarán la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará más el que persevera hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel los que estén en Judea huyan a los montes los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni volverá a haber una gran tribulación como la que viene y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados entonces si algunos dijeren mirad aquí está el Cristo o mirad allí está no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de manera que engañarán si fuera posible a los escogidos ya os lo he dicho antes así que si os dijeren mirad está en el desierto no salgáis o mirad está en los aposentos no lo creáis porque como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del Hijo del Hombre porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará el resplandor del sol y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas de ciertos digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán pero del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi Padre más como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así también será la venida del Hijo del Hombre dos estarán en el campo uno será tomado y otro será dejado dos estarán en un molino dos mujeres una será tomada y la otra será dejada velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor pero sabed esto que si el Padre de la familia supiera a qué hora el ladrón vendría velaría y no dejaría robar su casa por tanto también vosotros está preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo bienaventurado aquel siervo al cual su Señor cuando venga le haya siendo así de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá pero si aquel siervo dijera en su corazón mi Señor tarda en venir voltee para que está a su lado y dígale por favor no pienses eso tú mi Señor tarda en venir si está escrito porque el dijo que muchos pensarán así mi Señor tarda en venir mi Señor tarda en venir cuando todas las señales que ya hemos leído no solo que se están cumpliendo sino que se han cumplido Satanás va a atentar al pueblo de Dios si no lo puede sacar del Evangelio lo va a tratar de dormir o entretenerlos pero de alguna manera Satanás los quiere al alcance de su mano y el Señor está luchando desde los cielos pero hay algo entre Dios y el diablo que es nuestro libre albedrío nuestro libre albedrío y Él no puede obligarnos a que lo amemos no puede obligarnos a que le obedezcamos no puede Dios estar haciendo todos los días cosas para que su pueblo diga Dios no quiere ministrar a sus emociones el pueblo de Dios tiene que ver algo que suceda para decir Cristo viene Cristo viene no podemos estar dependiendo de señales del cielo y señales de la lluvia o de las tormentas o de huracanes o terremotos no podemos estar dependiendo de eso porque cuando el Señor venga la gente estará próspera y no le importará las señales las señales son para el pueblo de Dios porque al mundo que no tiene a Dios no les importan las señales porque tienen una frazada dice el enemigo cegó la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio a ellos no les importan las señales si usted le habla de lo que está pasando dicen ah siempre hubo terremoto ah siempre hubo hambre ah siempre hubo por lo tanto Dios entonces les dará otra señal pero ellas no la verán las señales son para el pueblo de Dios para marcarles la hora que es para que se santifiquen pero cuando el Señor venga el mundo no estará pasando hambre iglesia el mundo estará próspero estarán comiendo y bebiendo comprando plantando y edificando casándose y dándose en casamiento eso no habla de un mundo pasándola mal es porque la están pasando bien no les importa a Dios es porque tienen abundancia no les importa a Dios es porque están saturados de comida y bebida y el pecado lo están disfrutando por eso por eso no quieren irse al cielo el problema es el pueblo del Señor cuando empieza a disfrutar el mundo y el pecado esas señales tienen que abrirnos los ojos a nosotros de que no es hora de estar entretenidos porque ellos no ven las señales pero el pueblo de Dios que tiene al Espíritu Santo ve las señales porque les está marcando lo tarde que es habrán muchos que dirán mi Señor tarda en venir habrán muchos que dirán lamentablemente porque están tan entretenidos con el mundo y con el pecado que no tienen realmente temor de Dios en sus corazones el comer y el beber y el disfrutar y lamentablemente están haciendo tanta amistad con el mundo que lo que digan los demás dirigen sus corazones no es el Espíritu de Dios porque no alimentan su interior con la palabra de Dios no se ha formado temor de Dios en sus corazones por tanto no sienten no sienten que es pecaminoso hacer lo que Dios prohíbe y si hay alguien que se acerca y le dice está tan espiritual ahora no se puede hacer nada no se puede hacer nada no lo ve y se ponen cristianos tibios y carnal y el Señor dice ojalá fuera frío o caliente porque tibio te voy a vomitar de mi boca no se puede hacer nada no se puede hacer nada no se puede hacer nada